Jugar a las Barbies Jugar a las Barbies por Anaí H. Galavis Desde pequeña siempre prefería a las Barbies y moría por tenerlas todas y sus accesorios. Un día heredé una colección de muñecas viejas que vivieron por años guardadas en bolsas en el clóset. Jugar a las Barbies es un registro dibujístico de estas muñecas. Parte de una identidad mexicana. Proceden de muchos lugares del país y del mundo. Algunas vienen de una comunidad, otras desde otro continente o hasta de un tianguis. Barbie, el deber ser, plasmado en plástico. ¡Qué bonita muñeca! ¡Qué bien marca desigualdades, clasismo, sexismo, racismo y estándares de belleza irreales! Sé lo que quiera ser. ¡Qué bien marca desigualdades, clasismo, racismo y estándares de belleza! ¡Qué bien marca desigualdades, clasismo y estándares de belleza! ¡Qué bien marca desigualdades, clasismo y estándares de belleza!